Bueno gente, ¿cómo están? Hoy como verán en el título, vamos a reaccionar a la sesión de Dougie. Nada, no sé cómo empezó el video. Tengo mucho bardo en la mesa. Les quiero mostrar algo. Bueno, les quiero mostrar el bardo que tengo en la mesa. Rápido, si no me pelona. Bueno, básicamente ayer me estaba devorando esta obra de arte que... Nada, la estaba admirando y boludo. Dije, es una locura porque siempre me pareció un mejor a favor del mundo. Y además es re humilde. Vale 70 pesos. Entonces dije, uff amigo, no sé cómo lo compare con Messi porque era el mejor del mundo y era humilde. Entonces, no sé por qué se me ocurrió. Porque alguna vez con unos amigos habíamos pensado en probar todos los alfajores que había, ¿no? Que podríamos encontrar. Pero era demasiada guita, así que dije, yo en pedo. Pero me dio la idea de probar alfajores humildes. Quiero ver si algún alfajor supera esto porque esto la verdad que es una locura. Para ver el precio, subí una historia a Instagram y puse una barrita tipo, ¿hasta dónde consideraban humilde? Supongamos que más o menos quedó en 80. Igual aclaro que este video lo estoy grabando tipo 18 de noviembre creo que es, 17. O sea, si lo van a comprar mañana al alfajores, rip, o sea, dan 100 pesos ya. Serían, no sé, 0,05 dólares. Bueno, serían literalmente 50 centavos de dólares. O sea, 50 centavos. Recorrí vací a los kioscos, boludo. Estuve toda la mañana buscando alfajores. El único impostor es este jodecita. Amigo, lo vi, no me digan que no. Realmente yo lo vi y dije, vale 50 pesos. Entonces dije, lo llego. Y amigo, el hijo de puta valió a 140, así que no entra. O sea, literalmente, nomás palguero, o sea, fuera. Bueno, espero no morirme. Yo creo que hay una alta probabilidad de que me agarre un aro o espero que no me pase nada. Yo creo que seguro. Voy a probar la mitad de eso, porque si no voy a reventar literalmente. No creo ni que pueda con mitad de eso, pero bueno, vamos a intentarlo. Arrancamos por el alfajor marca Carrefour. Este valía 88 pesos. Bastante fuera de rango. Como seguían los 80, dije, bueno, lo llego. Bueno, me pareció raro marcar el alfajor. Amigo, está bastante premium. What the fuck, estoy abriendo el papel y está premium el papel. Eww, weww, se ve muy bien, boludo. Ey, promete, eh. Promete, eh. A ver esto. Igual estaba fuera de rango, hay que colarar. Eww, es muy bueno. Amigo, viene ahí, yo quería encontrar... ...hoyitas. Hoyitas humildes, boludo. Está muy bueno. O sea, no jodo. Se asemeja a La Habana. Es un intento, La Habana. Tiene un gustito a este caramelo que es como... ...con alcohol. Creo que se llama Kapsha, no me acuerdo bien. Ingredientes secretos de Tafur. Al marca Tafur le doy un 9 de 10. O sea, puntuando solo calidad. No calidad-precio, porque ya, sería una... Este le tengo mucha fe, boludo. Y se lo mostró a un amigo y me dijo que... ...le tenía fe también, pero que lo probé y no lo había salvado. Así que voy con expectativas bajas. Pero una de esas me sorprende. Este valía 83 pesos. Uy, no sé qué expectativas tener. A ver esto. Eww, me gustó, boludo. O sea, no es una locura. 83, igual, está fuera de rango, boludo. Estos dos que acabo de probar están fuera de rango. Un 7,5. Vamos a hacer doblete, que no sé por qué compré los dos. Soy un perotudo, tendría que haber comprado uno. Pero bueno, estaba 60 pesos y nada, compré los dos. Eww, tiene una textura más maciza, boludo. A ver. Qué difícil que era vida, pero le veo un 7, eh. Está bien el negro, está bien. Igual el negro siempre sentó más feo. Vamos al blanco. Al blanco siento que va a estar más rico. Tiene un gusto bastante distinto a otro, al favor, sinceramente. Me siento raro si hay ganado con un cuchillo. Yo creo que ese es un 7,50. Llenó de más, boludo. Estoy regachado. Decí que no almorcé, boludo. Vamos a un triplete cómico. Miren lo que son estas bebas, boludo. Hace mucho que no pruebo los tres, boludo. O sea, hace mucho que no pruebo este y este. El de mi griso, alguien me lo tiene que prohibir, boludo. O Guaymallén, patrociname. Igualmente, cuando me patrocinan Guaymallén me voy a morir de betel. Corta. Vamos, primero con este. Este está regachado, el negro, boludo. Está todo roto. Loco, hace mucho tiempo no lo comía este. Pero no, no me vuelvo loco. Solo calidad me parece un 6. Guaymallén estaba en 50. Porque comprar los simples. Porque si comprar los triples me va a morir en... No sé, boludo. Ya estarían presenciando mi muerte. Evo, capaz que este video no se sube, boludo. Me muero de tanta azúcar, boludo. Y... RIP. Este es un 7, eh. Guaymallén de blanco ascendió. Es un 7. Pero llegó el verdadero. Ahora vamos a... Evo, el simple. Evo, amigo. Ahora que me acordé. No es ya muy distinto. Pero el simple este no lo como desde que salió el triple. Porque cuando salió el triple, que creo que fue hace dos años. Nunca más conmigo el simple. A ver. Es un sólido 9. Es un sólido 9, boludo. Es un toque distinto al triple. Pero es el triple más rico. Literal, solo comí 6 mitades. O solo. Son 3 alfajores. Y... Lele pancha, pero una banda. O sea... No, no. Estoy que me muero, boludo. A ver, vamos con este, eh. Vimar. 50 pesacos. Me voy agarchadito vino. Uy, ¿sabés que...? No, ¿sabés que no? Le tengo fe. Mirá. Ya me di cuenta de entrar. ¿Sabés que es muy simple? O sea, literalmente la alfajor más simple que probé en mi vida. Pero no está malo. O sea, bastante bien. O sea, está bien. Es un alfajor. El limar ese es un 6. Muy simple. Es un 6. Uy, con lo que vamos ahora... Ey. Cuidado con estas diablas, boludo. Ojo. Es bonitamente la expectativa porque me acuerdo que eran buenos. Pero no me acuerdo para nada de gusto. 50 pesos cada uno. Y qué elegancia. Mirá lo que es esta. Mirá lo que es sencillo, pero clean, boludo. Muy clean. Vamos a probar primero el blanco. ¿Por qué? No sé. Uf. Sonó bien. Ah, corté una capa. Bueno. Duro, duro. Ego, está muy bien. Es muy parecido al fulbito. Es un 8. Es un buen 8. Es un 8. Es un 8.50. Es un 8.50. Vamos con el negro. También elegante. Simple. No tiene ningún pedacito roto. Está muy bien, boludo. Le tengo menos fe que al otro. Porque a mí siempre me gustan más los blancos. Pero vamos a ver el negro. Es increíble lo que voy a decir. Creo que me parece menos empalagoso el negro. Y eso hace que me parezca más rico el negro. Pero nunca me había pasado de que un fulbito más que el blanco es un 8.60. Si el anterior fue un 8.50, este fue un 8.60. Bueno, vamos a este. No sé qué esperar. Nunca lo vi en mi vida, boludo. Nunca lo vi en mi vida. Literal, no sé qué esperar. Estaba también 50 pesos. ¿Cómo se ve eso? Amigo, me sentí re vacío. Es muy simple, boludo. Muy simple. O sea, creo que más que el limar. O sea, boluda. Literalmente no le capto mucho el gusto. Una vez la tengo que ir, pero... 5.50. Trabajamos con mate. Ahora mismo soy una bomba atómica de baño, literal. Vamos con este. Alfa Ford Día. Marca Día. Vamos a ver qué onda, boludo. 60 pesos. La verdad que no sé qué esperar. Igual no sé si valía 60, no me lo acuerdo muy bien el precio. A ver. Uh, amigo. Qué elegante. Uh, ojo. O sea, está muy fachero. Está muy sólido, boludo. Estaba la materia sólida. Uh, amigo. No sé. Creo que le tengo fe, boludo. Uy, uy, uy. Está gordo, amigo. No, 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 no. Miren esta bomba. Está bastante sólido, boludo. Siento dos cosas. Primero, que se está deteriorando mi paradar. Así que vamos a esperar un buen descansón. Porque quiero puntuar sabiamente los alfajores. Segundo, me sorprendió, boludo. Muy humilde. O sea, 60 pesos creo que me valió. Y se asemeja a un bonobón. Solo le falta, literalmente, lo bonobón. Porque es muy igual al bonobón. Solo que le falta la crema bonobón. Tiene una crema media rara. Es un sólido 9, boludo. ¿Quién poronga hace estos alfajores? ¿Cómo la marca Día y la marca Carfura se entran buenos alfajores? Bueno, vamos con el otro alfajor marca Día. Este me valió 70. Este no lo acuerdo bien. Es un glaseado. Es un buen 8. La verdad que no creo que pase el 8. Lo veo empelagante. Además que ya vengo comiendo muchos alfajores, ¿no? Dejando al lado eso. El fantoche igual se lo come crudo. Pero está muy bien, boludo. Hablando de glaseados. Perdón, ¿no? En este video no entraba claramente el fantoche. Porque está más caro. El fantoche blanco es top. Come aparte, literalmente. De este, de este sol serrano. El que sí probé es el verde. Pero no lo encontré. El verde no me lo acuerdo bien. Pero creo que me había gustado. Porque era frutal. Y a mí lo frutal me encanta. Igual, ojo. Me valió 37 pesos. Y no es de lo más barato que ha en el palo. O sea, este es el real humilde. ¿No está medio gordito? ¿Está bien o no? No es muy grande. Pero está bien. O sea, es gordito. 37 pesos. Vamos a ver este, boludo. Es raro, boludo. Tiene un gusto distinto. Es un 5.50. Igual que el otro que no me había convencido tanto. No me volvió loco. De este hace igual. Pero está bien igual calidad-precio. Vamos a este. Al genio. No estoy mal. Lo probé, chiquito. O sea, hace bastante tiempo. Y no me acuerdo, la verdad. Está a 82 pesos. O sea, al borde. Y es triple, es triple. Hay que aceptar que es triple. Por ahí medio distorsionado. Pero sólido. No se cae ninguna amiga. Está muy bien. Tiene un mínimo gusto a glaseado, boludo. No sé qué tiene. No es glaseado. Pero tiene un gustito a glaseado. No sé, es muy suave. Muy suave. Pero lo tiene. Es un 9, es un 9. Es un muy buen 9. Es un 9, es un 9. Bueno, se hizo de noche. Pero ya estoy para seguir con los afajores. El turimar, negro triple. 85 pesos. Está muy bien para ser triple. Está bien. No está muy bien. Está bien. Se ve muy bien, ¿no? Ojo. Se ve muy bien, por favor. Ok. El turimar triple, negro. Es un sólido 8.50. El blanco de estos es un 9.50. En serio. Es un 9.50. Bueno, vamos a dos leyendas del fútbol juvenil. 40 pesos están. Hasta lo estoy abriendo, no lo estoy escuchando. Mira lo que son estos. Si no comieron de estos en sorpresitas de cumpleaños, nunca fueron a cumpleaños, literal. Igual no le hago abrir a nadie. Las que no fueran a cumpleaños no hay problema. Con este en especial, tengo una anécdota especial. Que para un cumpleaños de mi hermanita, mi vieja compró una caja, o no sé cuántas cajas compró. De estos para la sorpresita, creo. Y la cosa es que sobró una caja. O sea, una caja entera. Y a nadie de la familia le gustaba. Y a mí me encantaba, boludo. Y lo terminé quemando, porque claramente a nadie le gustaba. Yo la tenía en limpieza la cajita. Me lo devoré la caja entera. Muy rápido. Terminaba empalagando bastante. O sea, me empalaba mucho ahí. Pero, boludo, no lo probé hace mucho tiempo. Así que vamos a ver qué onda el turbito, boludo. Ok, este es el de toda la vida. De hecho, para la te. Vamos a probarlo. Uh, es duro romper. Ah, boludo. La roca llanta. Miren este sencillo, boludo. Tranqui. Te va a reortir, boludo. A ver. Es bueno, pero vale 40 pesos. Me estoy puntuando en su localidad. Es un 650. A ver, este me parece el mejor de los colbitos. Pero, no lo como hace mucho tiempo. Entonces, y me habían palagado. Así que no sé cómo me parecerá. Pero es muy bueno el de maní. El de maní es muy bueno. A ver. No, no, no. En serio. Qué locura. Tiene mucho gusto a mantecó, boludo. O sea, se siente el gusto a crema de maní. Amigo, muy bueno. Es el verdadero humilde este. Es un... Valiendo 40 pesos. O sea, es un sorio... Es un sorio... 8, 50... No, es un sorio 9. Es un sorio 9. Vale 40 pesos. Y es un buen 9, boludo. Es un... Se llama... Es un buen 9, boludo. Vamos con el siguiente. ¿Qué? Leyenda del barrio. Mirá lo que es. El blanco es mucho más rico. Pero no encontré el blanco. Me parecía un insulto que no está el tatín en este video. Entonces lo busqué mucho, boludo. Muchísimo. No sé qué onda. Lo encontré en el cuarto carpool que pasé, boludo. Y encontré el negro. Ya, ya no voy a buscar más. Estaba a 60 pesos este chiquitito. Y el triple creo que está 80 y algo. Está muy bien. Y eso que es el negro, boludo. El blanco mejor. Para el pulvito del maní no era 9. El pulvito del maní es un 8. Y el tatín también es un 8. El tatín es un 8. No sé, díganme si ustedes lo consideran una mejor o no. Porque a ver. Se autodenomina. Mini torta. Y un alfajor es una mini torta. Teóricamente es un alfajor. O sea, se agasifica. Y es muy buen calidad precio este. Mirá lo que es, boludo. Es re gordo. Amigo, más nazi que yo. Es lo que es. Bueno, igual es un biscochoro. Pero a ver. Si vemos así. Es solo... Es un águila. Es un águila. Versión 80 pesos. A ver, el águila es así, boludo. Y es considerado un alfajor. Este lo único que tiene es que tiene la masa más blandita. Y que tiene forma rectangular. Pero, amigo, yo creo que es un alfajor. Entran los términos, boludo. Entran los términos. La verdad que lo comí creo que dos veces en mi vida. Y hace como un año. Es un 9. Es un 9. Es un 9. Muy bueno, boludo. Muy bueno. Y ahora llegamos, como no, al real. Al que no compite. Este ya estaba. Amigo, yo sinceramente con este video. Esperaba encontrar a alguien que daba competencia a este. Pero, boludo. Este vale 70 pesos, boludo. Miren lo que es. Amigo. No hay nada mejor que esta mierda, boludo. Bueno, allí me atrocinan algo. Es el verdadero 10 de 10. O sea, es un 10. Sin calidad precio. Wow. Dejando de lado calidad precio, también es un 10 calidad precio. Pero dejando solo calidad, es un 10. No veo nada mejor que esto, sinceramente, boludo. De marca que se puede asemejar es el Trishot. El Trishot es un 9. 90. Pero, no, no, ni cerca. Es un 9.50. Igual que el águila de coco. También me gusta mucho. Sí, mi verdadero catador de afuera, ahora que me doy cuenta. El fantoche blanco, también se acerca. Pero son todos un 9.50. O un 9.80. Este es un 10 sólido. Y porque... Si sería una tabla del 1 al 11, sería un 11 y sería un 100, boludo. Porque este es una locura. Esto es lo mejor que probé en mi vida, boludo. Esto, boludo, está al nivel de... La milanesa, ya no podías decir. Está al nivel de la milanesa, la puritana. O sea, es una locura esto. Mmm, mmm. Mmm. Amigo, rompió el tema, rompió patrones, boludo. Venían todos los alfajores dentro todos iguales. O sea, había algunos más ricos, obviamente, como los .E. Pero eran todos iguales. Este es distinto, boludo. Es tripli, es hermoso. Bueno, gente, sinceramente, el alfajor más humilde, claramente, es su buenación. Es un tripli de membrillo. Y nada, esperaba que alguien le compita. Le compitieron igual. El genio le compitió. El turimar triple también. El marca DIA EU, boludo. El que me sorprendió en serio en este video fue el alfajor marca DIA de Mousse, el Violeta. Amigo, era un bonobón. Era un alfajor bonobón. Y era un bonobón y muy rico. O sea, le compitieron, obviamente. No llegaron al nivel de un buen mayor triple de membrillo. Tampoco pensaba que ali iba a llegar. Nadie le llega, en realidad. Hay un alfajor que sí le llega, que es un alfajor de menta, de Portal del Viento, una marca también picada, que le llega. Pero no es humilde, vale 200 pesos. Hasta el video, hoy estoy detonado, guacho. Hoy comí dos huevos revueltos a la mañana de desayuno y después al mediodía comí esto. A la tarde comí esto, con alfajores. Y a la noche voy a comer alfajores. O sea, ricos, boludo. O sea, si no se sube este video, no les puedo comiar un mate hoy. Hace un rato taco al mate lo tire. Pero bueno, eh, miren. Le comí un huevo en triple de membrillo, paso lo mejor con la prueba en su vida, guacho. Nos vemos, gente. Chau.